Desde el Partido Socialista queremos animar a todos los sanpedreños y sanpedreñas a que disfruten de verdad de esta feria que celebra el patrón de nuestro pueblo. Decir que además es una oportunidad magnífica para conocer a nuevas personas y sobre todo para volver a ver a compañeros y amigos que llevaba uno mucho tiempo sin ver. Es imprescindible también decir que todos aquellos que nos están viendo deben de asistir a una feria magnífica, una feria que tiene un gran colorido y una personalidad muy importante y sobre todo a todos los turistas que vienen y están disfrutando de nuestro municipio en estos días, pues que no desaprovechen la oportunidad y vuelvan de nuevo a visitar la Feria de San Pedro. Es una feria además que hay que acompañarla con sus vinos, con sus cervezas y sobre todo con ese jamón y ese queso que no tiene que faltar nunca y no nos olvidemos de las gambas. Por eso os invito a todos a que disfrutéis muchísimo de la Feria de San Pedro y de verdad les saquéis jugo y partido a unos días que son para celebrar y disfrutar. Vamos Morena esta noche a la Feria de San Pedro de Alcántara Vamos Morena esta noche Eres la reina de la Feria Vamos Morena esta noche a la Feria de San Pedro de Alcántara Vamos Morena esta noche a la Feria de San Pedro de Alcántara